Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda el Ninja Pollo y aquí les traigo mi opinión de lo que creo que será Titanfall y lo que es el estado actual del juego y lo que le espera a futuro, pero les recuerdo que mis opiniones son un poco fuertes y esta opinión podría ser un poco fuerte para algunos de ustedes y creo que hay muchas cosas que tenemos que ver aquí. En primera instancia, el juego está a la altura de lo que la gente está pidiendo, el juego va a poder llenar esas expectativas, toda esa ola de odio y de agrado y de espera que la gente está teniendo, ¿lo podrá superar? Bueno, eso lo estaremos viendo alrededor de este video, pero antes de entrar más en ese tema, quiero resaltar los puntos buenos y malos del juego. Al final dejaré mis impresiones. En primera, algo que me gusta mucho es que es muy rápido, muy dinámico, con buenas recompensas para el jugador. Los mapas tienen muchos niveles, no nada más es completamente recto, no tienen sus niveles y tienen ese aspecto de al azar, hay rutas alternativas, no siempre son los mismos pasillos, no siempre son los mismos lugares para esconderse, etc. Ese elemento de parkour que realmente es bastante bueno, le agrega mucho al juego, pero recordemos que Titanfall no inventó ese modo. Existen Mirror's Edge, Brink, Tribes, Planetside, así que eso de estar brincando por las paredes no es pionero Titanfall, ya existía, ¿sale? No empecemos a cerrar y obsesionarnos con un juego así. Las habilidades o las Burn Cards agregan un elemento interesante y de recompensa al jugador. Lo mejor de todo es que estas opciones las puedes activar cuando uno quiera, pero creo que no estarán disponibles para competitivo porque agregan ese factor al azar, pero está bastante interesante. Otro de sus puntos buenos es el motor detrás de todo esto, es Source, y si bien este motor ya es bastante viejo, es simplemente el mejor motor que existe para este tipo de cosas de competencia. Porque ustedes saben que la detección o la detección de disparos en el juego, en este motor es simple y sencillamente perfecto. No existe otro motor actualmente que tenga tanta perfección en la detección de tiros como Source. Simple y sencillamente, con el tiempo, ha probado que no existe otra cosa mejor. Aquí jamás dirás, oye yo sé que mi tiro le impactó, ¿por qué no se murió? Aquí nunca pasará eso. Esa es una muy clara ventaja. El poder saber que moriste o perdiste no te deja una sensación de derrota absoluta. Al terminar el round, o cuando te han eliminado, existe un sentimiento como que de mejorar aún más. Te deja pensando en qué salió mal, qué hice mal, cómo puedo mejorar mi desempeño como jugador. Hay algo, hay una atmósfera que te hace sentir eso mismo. Y obviamente los titanes, ¿qué persona en su sano juicio no le gustan los malditos robots gigantescos pateatraseros? Díganme nada más. Pero una de las cosas malas, algo que no me gustó, están estas cosas que vienen a continuación. La inteligencia artificial de los Grunts, Spectres o los malditos bots para palabras comunes. Todo esto es simple y sencillamente cuestionable. Aparecen prácticamente en el mismo lugar siempre. Y créeme que es de lo más tonto darte la vuelta y ver como dos bots de los distintos lados se están peleando entre sí. Es como ver a unos niños peleándose por un maldito dulce. Pero después de un rato me di cuenta de que sí tienen una utilidad. Porque, bueno, tienen una plática muy tonta o Bot Talk, como se le conoce aquí. Pero entre ese Bot Talk o esa plática de bots te avisan si hay un piloto en las cercanías. Te avisan pequeños detalles que hay en el mapa. Entonces son detallitos que te pudieran orientar hacia dónde está tu enemigo o alguna que otra cosa. Hay algo de bueno en eso, pero me desagradan en general los bots. Y agreguenle que hay falta de jugadores. Si bien es gratificante estar haciendo una masacre de bots, los encuentros con los pilotos enemigos son bastante reducidos. Y a pesar de que los mapas están pequeños, no están muy grandes, pero los encuentros son reducidos. Así que pudiera ser un poco frustrante estar corriendo por todo el mapa para encontrártelo solamente un par de veces en todo el round si tienes suerte. No me gusta que la aparición de los titanes sea tan rápida y tan fácil. Así que debería de existir algo un poco más difícil o un método más elaborado para desbloquearlos o que te los manden. Y que no tenga que ver con matar grunts o tan solo esperar dos minutos. Y el hecho de que lo puedas hacer múltiples veces en un round a mí me desespera un poco. Los bots o las naves de escape deberían de tener menos vida, pero este es un detalle a que yo no le veo el caso. Si el enemigo está derrotado, está derrotado. ¿Para qué le das la oportunidad de escapar? Creo que tiene que ver con el sentimiento de que no te sientes absolutamente derrotado y de perdida escapaste, pero este detalle a mí no me gusta mucho. Y algo que inevitablemente vendrá en el futuro chicos, los mapas son en realidad muy fáciles de aprender. Pero recordemos que esto no ha sido un impedimento para otras franquicias que han sido muy exitosas y que es como Counter Strike y Left 4 Dead, ¿verdad? Todavía esos juegos actualmente se siguen jugando y se siguen jugando muy intensamente. Pero agregándole un poco más de leña al fuego, creo que lo peor de todo es la actitud de la comunidad. Los fanáticos aguerridos de COD y sobre todo del PlayStation 4. Es de lo peorcito que he leído y que he visto últimamente en internet. Ya ni siquiera nosotros, los que somos fans de Battlefield y que prácticamente nos da una alergia a acercarnos a todo lo de COD, hemos reaccionado tan negativamente como este sector. Al contrario, le hemos dado una oportunidad. Pero entre las quejas se encuentro que se quejan del retroceso de arma, de lo limitado de la destrucción, bueno, destrucción entre comillas de los mapas y muchas otras cosas. Pero no veo que se estén quejando de eso mismo en otros juegos futuristas como Halo o Killzone, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que es las raíces, lo que es un estilo de trabajo. Ustedes cuando son fanáticos de algún artista pueden reconocer su trabajo. Puedes llegar y decir, wow, esa pintura es de Michael Hussard y se ve increíble y lo vas a reconocer en todos lados. Entonces, no sé en qué plan de sadismo están los chicos fanáticos de COD al ver que Jason West, Vincent Pella y las otras 38 personas que dejaron Infinity War para irse a Red Spawn, no sé qué están esperando ver de diferente de ellos. ¡Claro que hay muchas similitudes! Son las mismas personas que estuvieron trabajando en ese juego. Y si bien tiene muchas similitudes, a mí inclusive me desagrada mucho las texturas. Me desagrada las malas animaciones cuando corren, en la manera en la que sacan las armas, lo ridículo que se ven para aventar granadas. La disposición de los elementos en los mapas simple y sencillamente te están recordando a ese juego. Pero, tienes que tener en cuenta que es un juego completamente diferente. Es algo que te tienes que meter en la cabeza, porque si estás pensando que es lo mismo que un COD, un COD con mechas, pues simple y sencillamente no es cierto. Entonces, no puedes pedirle a una artista que cambie las cosas, la manera de hacer las cosas. Ese es su estilo. Lo malo es que estuvieran repitiendo la misma táctica con COD. Pero, el detalle es que aquí es diferente. Es un juego muy diferente. Y quisiera recalcarles que ustedes tuvieran muy en cuenta todos los puntos positivos que yo les dije. Pero, tristemente, este juego la tiene muy difícil. En primera, por lo mismo que les acabo de decir, la historia pasada de la compañía, lo que pasó con ellos, de dónde vienen, qué crearon, esa es su parte más pesada. Y, lo peor de todo, este juego se ha convertido en un comodín para los FPS. ¿A qué me refiero con comodín? Bueno, teniendo la decepción de COD y la frustración de Battlefield, porque yo me incluyo en ello, la gente simple y sencillamente está esperando algo que sea la siguiente joya, lo que revoluciona el género de los FPS, y simple y sencillamente no pasará aquí. Este título tiene mucho peso en sus hombros, porque honestamente, creo que, tristemente, no llenará las expectativas de todas las personas que hacían jugarlo, y que, inclusive, pagaron por una llave para la beta. No me malentiendan, chicos, no me malentiendan. Es un juego muy, muy bueno. Un juego que, en mi opinión, valdrá la pena tener en tu biblioteca. Un juego que disfrutarás muchísimo con tus amigos, haciendo polvo a los otros enemigos. Y un juego que tendrá muy buenas bases para ser un juego para jugarse a nivel competitivo. Y, aparentemente, dado las noticias que hemos visto en todos lados, tendrá una muy buena vida útil. Y esto es interesante, pero para nada revolucionará el género, ni aportará algo súper extraordinario. No, no es un COD con mechas, no es un COD killer. Tan solo es un muy buen juego del que podremos disfrutar. Y déjenme decirles que he tenido muchísima, muchísima diversión, con tan solo dos mapas, cosas muy limitadas, niveles limitados y todo lo demás limitado. Es una beta que Gaby y yo hemos disfrutado mucho, muchísimo. Otra cosa triste, y algo que les quiero decir a los chicos de PlayStation 4, no estén odiando, pero hasta ahorita están sintiendo lo estúpido que son las exclusivas. ¿Ven cómo las exclusivas solo fracturan a la comunidad y cómo nos dañan? Así que, chicos de PlayStation 4, no se preocupen, Titanfall es al final de cuentas un negocio. Y por la fama que tiene EA, que me gusta el dinero, aunque esperamos que vaya mejorando esto, creo que al final de cuentas sí saldrá para PlayStation 4. No sabemos para cuándo, no hay ningún motivo para no saber o no tener el juego en sus manos. Y creo que tiene que ver porque, bueno, al final de cuentas, ¿quién pone los servidores o quién ha puesto los servidores tanto en PC como en Xbox One? Microsoft los ha habilitado. Así que, por ahí pudiera haber algunos detalles, ¿no? Pero al final de cuentas es un juego, es un juego que les va a arredituar mucho a EA y les conviene difundirlo en todas las plataformas. Así que, chicos, aquí tienen mi más sincera opinión. Espero no haber ofendido de gran manera a algunos fanáticos por ahí, pero es algo que les tengo que decir porque saben ustedes que no puedo estarles mintiendo y no me gusta disfrazarles las cosas. Sí, es un juego que tiene muchas expectativas, es un juego que se le está presionando mucho. No sé si logres sobrevivir a tantas ansias de toda la comunidad y realmente no entiendo el odio que la gente le está poniendo. Realmente no lo entiendo. Si no lo han jugado, bueno, se están perdiendo de un muy buen juego. Les digo, el pasado de esa compañía ha quedado en el pasado. Aquí es completamente diferente la experiencia que ustedes obtendrán. Denle una oportunidad, los que pudieron jugarla. Así que espero que esta opinión les haya gustado. Chicos, ya saben, tenemos nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Tú dime, dime en los comentarios cómo sentiste este juego, cómo sentiste la beta, te gustó, lo vas a comprar. Házmelo saber en los comentarios. Chicos, se despide de ustedes el Ninja Pollo y nos vemos a la que sigue.